Este domingo 12 del mes de febrero se inicia otra versión más de la Copa de Fútbol Senior Master. En esta oportunidad se le hace un reconocimiento por la convivencia y la paz y se hace un homenaje a Hamilton Ricard Cuesta, gran goleador del fútbol profesional colombiano, el seleccionado colombiano y el seleccionado del departamento del Chocó. El equipo de El Silencio es el encargado de la organización. Nuevamente jugarán nueve equipos, se realizarán cuatro partidos por fecha y descansa un equipo. En la primera jornada está programado varias actividades por el motivo de la inauguración. En las horas de la mañana a las 10, Niño Jesús se enfrenta a la quinta. A las 11 y 30, la 31, se enfrenta a Huapango. Ya para las 3 de la tarde se retoma la actividad del fútbol enfrentando vagado al equipo de Kennedy. Y a las 4 y 30, el equipo El Silencio Organizador se enfrenta a Citará Fútbol Club. Vale recordar que el destacado exfutbolista Hamilton Ricard estará presente en la inauguración del torneo. Hablamos con Fernando Riol, quien es el coordinador del mismo. Nos da todos los datos del torneo, los equipos que participan y las fechas a jugar. Queremos invitar a todo el pueblo quintoceño que nos acompaña el domingo, donde se va a inaugurar el campeonato Senior Master de Fútbol en homenaje a Hamilton Ricard, por la paz y la recreación. Este campeonato está conformado por nueve equipos y ahí estamos viendo cómo se trata de incluir otro equipo, para que así sean diez equipos. La verdad que estoy agradecido con todos los que hacen parte de esta organización, con todos los equipos participantes, porque están interesados en que este sea un campeonato diferente, un campeonato donde integremos la familia y velemos por la paz que necesitamos en estos momentos. Entonces, como una familia, invito a todo el pueblo quintoceño que nos acompaña el domingo 12, a las nueve de la mañana, a la inauguración del campeonato Senior Master de Fútbol, que estará el agasajado Hamilton Ricard. Bueno, este domingo que se inicia, va a tener una variación en el horario. Háblenos un poco al respecto de esto, dices que se juegan en la mañana y en la tarde. Sí, hemos querido aprovechar ya que la liga de fútbol, las escuelas de fútbol, por el día domingo no se dieron el espacio, porque ustedes saben que esto es mayor de 35 años, hay gente de 40 y pico, de 50, que ya el sol le hace doler la cabeza. Entonces, vamos a iniciar en las horas de la mañana los dos primeros partidos, y a partir de las 2 y media, 2 y media a 4, da la finalización ya de esta primera fecha. O sea que, sombrita para los viejitos. Hola amigos paisanos, les habla Hamilton Ricard para invitarlos este 12 de febrero a la gran inauguración del Senior Master en la cárcel al normal, en homenaje a Hamilton Ricard. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina